El mundo gira y todo sigue igual Yo cuando yo nací Aunque verdad es lo que nací Aquí no te duele Por hoy vas a llamar Porque es igual de llegar a los mar Gracias por ver el video Hay quienes gastan dinero a mi ser Hay quienes no pueden comer Ellos son enfermos y quieren dejar Si ya me duelas es la vida Paz es la vida Es igual que en la revolución De 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 la revolución